Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero, ¿por qué no muero? Que esta divina unión del amor con que yo vivo, hace a Dios ser mi cautivo, y libra mi corazón, más causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero, ¿por qué no muero? Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle, quiero muriendo alcanzarle, pues al solo es el que quiero, que muero, ¿por qué no muero? Aquella vida de arriba, es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva, muerte no se hace esquiva, pues vivo muriendo primero, ¿por qué muero? ¿Por qué no muero? Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle, Quiero muriendo alcanzarle, quiero muriendo alcanzarle, pues al solo es el que quiero, que muero, ¿por qué no muero? Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle, Quiero muriendo alcanzarle, pues al solo es el que quiero, que muero, ¿por qué no muero? Que muero, ¿por qué no muero?